Llegué a este proyecto hace 10 años, podemos decir, porque me gusta cine desde siempre, desde cuatro años mirando películas de terror, y al final de unos años estaba trabajando y quería investir dinero en películas. La mejor manera es crowdfunding. ¡Joder! Esa lengua. No digas las palabras en nuestro centro. Disculpe, es que vengo, ¿sabe dónde está la aula de castigo? Vengo a sustituir a la señorita Pilar. Una vez, Iván Villamel estaba pidiendo ayuda para hacer un corto, Mr. Denton. Yo no conocía a Iván, no sabía nada de su carrera, pero algo me gustaba. Yo investí creo que 50 euros para tener mi nombre en las gracias y un DVD o algo así. Bueno, ya sé que no es vuestro plan de tarde perfecta, pero a mí no me gusta llamarlo aula de castigo, sino de refuerzo. Y vamos a intentar pasarlo lo mejor posible, ¿vale? Desde luego que yo lo pasaría bien contigo. El corto fue fenomenal. Ha estado en 500 festivales, ha ganado 130 premios. Fue un récord para el terror mundial. Y me ha encantado la película. He conocido a Iván en Ziches y hablamos muchas veces. Años después, Iván me escribe. No, no, tengo otro corto. Voy a hacer otro crowdfunding. ¿Me puedes ayudar? Yo le digo, déjame mirar porque no sé si puedo investir lo suficiente para ser productor. Y lo conseguí. Y Iván, una vez más, ha hecho su corto. Lo ha hecho muy bien la primera y la segunda vez. Por favor, no me hagas nada, por favor, te lo explico. No me hagas nada, por favor. Responde. Unídevos a nuestras filas, freaks.